Saludo apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6147 Cafeterito Día para este lunes 25 de octubre. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Risaralda. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Muy pronto en Facilísimo, su suerte y apostar. Tu vida cambiará rastrando. Muy bien, ganadores. Cafeterito Día, su número. 7, 7, 2, 4. Verifiquemos, ganadores. 7, 7, 2, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Quinchía. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.